La antigua Grecia está siendo atacada por un vasto ejército invasor. Solo una pequeña fuerza se interpone en su camino. Pero no son soldados corrientes. Han sido criados para luchar. Entrenados para soportar el dolor. Para matar o morir. Son los 300 espartanos. Los espartanos fueron, sin duda, las tropas de élite de su época. ¡Avancen! Atacan en formación cerrada. Se movían implacablemente, como un tanque, hacia el enemigo. Es una máquina de matar. Era algo así como ser arrojado a una picadora de carne. Esta es la verdadera historia de la misión más difícil de los 300 espartanos. Salvar a Grecia del poder del imperio persa. Black Ops de la Antigüedad Los espartanos. El imperio persa. El más grande que el mundo antiguo haya conocido. Ahora tienen su punto de mira a las ciudades-estado-libres de Grecia. Atenas. La cuna de la democracia. Está a punto de ser invadida por las hordas persas. Solo un pequeño cuerpo de guerreros se interpone en su camino. La determinación de aquellos hombres para luchar, aún sabiendo que era muy probable que muriesen, es algo increíble. Bajo el liderazgo de un rey de 60 años, es la visión más difícil a la que se han enfrentado. Estaban dispuestos a sacrificar sus vidas por la patria. Al amanecer, los persas envían a un batidor para espiar a estos hombres. Los descubre engrasándose el cabello y peinándose. Para los persas, resulta ridículo. ¡Qué afeminados! Mira cómo se preocupan por su pelo. Lo que los persas no saben es que dicho acicalamiento es la forma que tienen estos hombres de prepararse para la batalla. Son espartanos. Eso significa que son los más masculinos, los más viriles de todos los guerreros griegos. El espía relata la noticia de lo que ha visto a su emperador, Jerjes. No se puede creer que esos hombres afeminados supongan una amenaza. Jerjes les exige que se rindan. No tenéis ni la más remota opción de ganar. ¡Rendíos! ¿A qué viene todo esto? ¡Entregad las armas! Pero eso es lo único que los espartanos nunca harían. La ley espartana estipulaba que en el campo de batalla un soldado solo tenía dos opciones, la victoria o la muerte. Estos guerreros espartanos proceden de una región accidentada y montañosa. Esparta es el único estado griego con un ejército profesional a tiempo completo. Están permanentemente en pie de guerra. Estaban adiestrados para la guerra. Era un estado orientado a la guerra y era lo único que los espartanos sabían hacer. El régimen militarista de Esparta se inicia desde el nacimiento. Todos los bebés varones son sometidos a una despiadada selección. Si alguno mostraba signos de debilidad, los espartanos no tenían reparo en llevar al niño a las afueras de Esparta, fuera del espacio en el que vivían, y arrojarlo a un pozo donde esos niños, esos bebés, estaban abocados a la muerte. Aquellos niños que son elegidos para sobrevivir comienzan una vida de duro adiestramiento que se inicia cuando tienen únicamente siete años. Si dos niños combatían y uno de los dos mostraba algún signo de debilidad, no era el niño quien era castigado por llorar e incumplir las normas, sino su mentor. La vida de un niño en Esparta no era fácil. Sea cual sea el estado del tiempo, caminan a todas partes descalzos para endurecer sus pies. El sistema estaba orientado para inculcar la obediencia, la fortaleza, la resistencia y todo aquello que el guerrero espartano iba a necesitar en una campaña. Esas cualidades espartanas resultan muy familiares a las fuerzas especiales de hoy en día. Ken Jones es un antiguo miembro del Servicio Aéreo Especial Británico. Al igual que los niños espartanos, fue entrenado para superar la barrera del dolor. Me siento profundamente orgulloso de seguir adelante, de esforzarme al límite, orgulloso de mis aptitudes como soldado. Intento extraer la fuerza de todo el entrenamiento que he recibido y las experiencias del pasado. Tengo la cabeza llena de máximas como el dolor es temporal o rendirse es una muestra de debilidad. Y con todo eso intentas llegar un poco más lejos. La resistencia que se les inculcaba para soportar el dolor en todas sus formas, tanto físico como psicológico, era lo que situaba a los espartanos entre los mejores guerreros del mundo antiguo. Conseguir su propia comida constituye una parte fundamental del adiestramiento espartano. Los chicos deben ser autosuficientes, confiar en sus habilidades para la supervivencia. Esa autosuficiencia supone que son un ejército que puede sobrevivir en situaciones de las que otros desearían retirarse. Las fuerzas de élite de la actualidad también son sometidas a un adiestramiento para la supervivencia muy similar al de los espartanos. Los soldados básicamente deben sobrevivir una semana en la que solo pueden comer aquello que capturen. Conejos, faizanes o lo que sea, o frutas del bosque o cualquier comida que puedan encontrar o robar. Si un soldado fracasa en esta prueba del servicio aéreo especial puede ser expulsado. Si un espartano fracasaba podía morir de hambre. Básicamente no le dan a los niños comida suficiente. En consecuencia los chicos tienen que improvisar. Deben estar preparados para robar. Si te descubrían robando te castigaban no por ser un ladrón sino por ser un mal ladrón y porque te habían descubierto. Esto fomentaba unas habilidades de supervivencia que eran necesarias para los guerreros antiguos cuando estaban en campaña. La idea de no ser descubierto se refuerza con un ritual brutal celebrado cada año. Los espartanos celebraban un festival cuyo nombre significaba aproximadamente algo así como el festival del robo del queso. Jóvenes espartanos hambrientos deben capturar trozos de queso colocados sobre las rocas. Les animan a intentar robarlos para saciar su hambre. Al mismo tiempo hay unos tipos fornidos armados con látigos y después con garrotes esperando para disuadir a estos ladrones de queso. Aprenden técnicas de sigilo y de aproximación habilidades que les serán muy útiles cuando se enfrenten a un enemigo. El objetivo es prepararlos para la brutalidad de la batalla. Si los niños espartanos aprenden a ignorar el dolor se mantendrán firmes en la línea de combate y se mantendrán firmes incluso cuando estén heridos y deban seguir luchando. Resistencia superación del dolor falta de miedo máxima aptitud estos son los rasgos que definen a las fuerzas especiales de todas las épocas. Existe una conexión directa entre los espartanos y los Navy Seals. Cuando acabas tu adiestramiento como SEAL probablemente estás en el mejor momento de forma de tu vida. eres como un atleta de categoría mundial que por encima de todo es un guerrero. Son tipos extremadamente preparados. Su mentalidad de combate es impenetrable. Tras 11 años de entrenamiento intensivo un recluta espartano está preparado para graduarse a los 18 años. recibe la armadura y los atavíos de un guerrero espartano. Su posesión más preciada es el escudo grande y pesado. Es tan importante para los soldados espartanos que antes de cada batalla se le repite machaconamente que es preferible morir antes que perderlo. la madre le dice al hijo regresa con este escudo o sobre él en otras palabras o vuelves victorioso cargando con tu escudo o vuelves muerto encima de él. Estos nuevos reclutas se unen a la mejor fuerza militar de Grecia. gozan de una reputación atroz. Eran terroríficos. A menudo los ejércitos los veían y se derrumbaban. los espartanos avanzaban hacia el combate de forma muy deliberada se movían implacablemente como un tanque hacia el enemigo todo eso contribuye a esa noción de aterrorizar al enemigo antes incluso de que el combate haya empezado. Entrar en el ejército es solo el primer paso todos los años se selecciona a los guerreros más temibles para que se unan a las fuerzas de élite especiales de los espartanos los 300. Pero incluso dentro de esa élite existe un grupo más selecto los mejores entre los mejores conocidos como Kripteia o fuerza de operaciones secretas. Esos tipos eran la élite de la élite dentro del sistema militar de Esparta. Del mismo modo en los Navy Seals de los Estados Unidos el SEAL Team 6 constituye la élite y se ocupa de las misiones más duras. Algunos dicen que el SEAL Team 6 es el mejor de todos los equipos. Si hablamos de combatir en espacios cerrados probablemente no haya nadie mejor en el planeta. Lo que mejor hacen es combatir en espacios cerrados. Para unirse a la fuerza secreta de Kripteia los jóvenes espartanos deben superar la más cruel de las pruebas de iniciación. Reciben la orden de asesinar a un miembro de la clase sirviente los silotas que realizan todos los trabajos manuales en Esparta. Es un asesinato autorizado por el Estado. Básicamente se permite al Estado utilizar a los silotas casi como una herramienta de adiestramiento para los miembros más destacados del ejército espartano. Para un aspirante formar parte de Kripteia la ocultación es fundamental si es descubierto fracasará. Ciertas cosas han permanecido iguales a lo largo de los tiempos. El camuflaje y la ocultación son un elemento fundamental del arte de la guerra y de la supervivencia en el campo de batalla. Para los Kripteia se trata de una prueba de acceso diseñada para demostrar que pueden matar a un enemigo a sangre fría. Pueden demostrar sus habilidades y su destreza y lo más importante demostrar su compromiso con el Estado. ¿Están dispuestos a matar a otros en el nombre de Esparta? Los miembros de las fuerzas de élite de la actualidad están adiestrados para ser despiadados y anular cualquier simpatía hacia el objetivo. Te desvinculas de cualquier tipo de conexión humana con ellos del hecho de que tengan una familia de que sean una persona viva los ves como un objetivo distinto así se hace más fácil deshumanizarlos y matarlos. Pero los guerreros modernos lo tienen fácil con un rifle o una pistola pueden matar desde cierta distancia. El joven espartano solo dispone de un cuchillo. Tenía que ser muy difícil asestar una puñalada y huir. Necesitaban tener velocidad, agresividad y el factor sorpresa. Necesitaban fuerza física para derribar a su víctima fuese quien fuese. Tenía que ser una acción extremadamente agresiva y violenta. Matar sin vacilar enfrentarse a la muerte sin miedo es lo que define a un miembro del cuerpo espartano de élite cripteia. Muchos de estos hombres están entre los 300 espartanos que se preparan para enfrentarse al ejército persa. El inmenso ejército que invade Grecia está liderado por el mismísimo emperador persa. Para Jerjes el Grande se trata de algo personal. Apenas diez años antes las tropas de su padre fueron humilladas por los griegos. ahora Jerjes quiere venganza. Se produjo una invasión combinada por tierra y mar de la Grecia continental para lograr subordinar toda la península griega e incorporarla como una nueva provincia del imperio persa. Para los estados griegos esto supone una grave crisis. Sus tropas no están preparadas para hacer frente a los persas. Los griegos convocan un consejo necesitan ganar tiempo desesperadamente para congregar sus fuerzas. acuden al rey de Esparta Leónidas el comandante del único ejército profesional en Grecia. Finalmente el consejo idea un plan. Deciden utilizar el propio tamaño del ejército persa en su contra manteniéndolo en el campo de batalla el mayor tiempo posible. El enorme ejército persa pronto se quedaría sin suministros ni recursos. Debían dejar la región literalmente desnuda de todo aquello que necesitaban para sobrevivir agua comida forraje etc. Esto lo situaría en un auténtico aprieto. La clave del plan de Leónidas es encontrar un lugar en el que sea posible resistir un lugar en el que los persas no puedan hacer valer el peso de su superioridad numérica. El lugar que elige es un cuello de botella natural situado entre el monte Calidromon y el mar conocido como las termópilas o puertas calientes debido al manantial de aguas termales cercano. Desde aquí la única salida hacia el sur se estrecha hasta un camino de apenas 20 metros de ancho a lo largo de la playa es una posición de defensa ideal. Las tropas persas atravesarían un embudo hasta la formación griega. Esto favorecía enormemente el estilo de lucha de los griegos que estaba diseñado para el combate frontal cara a cara mano a mano. lo que no querían era una posición que pudiese ser rebasada para no poder ser atacados desde todas partes. Para llevar a cabo esta vital misión el rey leónidas decide liderar personalmente a su cuerpo de élite los 300 espartanos. Para prestar apoyo a sus guerreros altamente entrenados cuenta con una reserva de varios miles de griegos pero serán los 300 espartanos quienes defenderán el frente de batalla. Y la clave de su defensa será la formación de combate más temida de los espartanos conocida como la farange un muro defensivo rodeado de lanzas. Es una unidad que puede resistir un enorme volumen de ataques contra ella pero también es una máquina de matar. Es una unidad que puede destruir a las formaciones del enemigo a las que se enfrenta. Atención. Cadetes modernos prueban las tácticas espartanas con el experto en armas John Naylor. Lo que aporta confianza a un hombre para enfrentarse al enemigo en primer lugar es esto. Un enorme escudo cóncavo de madera. Protege dos tercios de la superficie de defensa así que le da a un guerrero la confianza para luchar. Donde los espartanos tienen ventaja es en la disciplina. Juntos forman un muro de escudos móvil. La fuerza de la falange consiste en engranar la fuerza de los guerreros individuales. Caballeros ya no es un simple guerrero individual. Forma parte de una máquina de combate una máquina donde todas las piezas trabajan al unísono donde los hombres no se protegen únicamente a sí mismos sino que protegen a los hombres que tienen a su lado. Si los escudos forman la defensa son las lanzas las que se ocupan de matar. El arma principal de los espartanos es la lanza. Tiene un gran alcance tanto que también se puede utilizar desde la segunda fila y asestar un golpe mortal. bajo el calor del sol de agosto en la parte más estrecha del paso de las termópilas los espartanos se alinean fila tras fila. Su falange tiene 35 hombres de ancho y unas ocho o nueve filas de profundidad. Mientras esperan el ataque persa sentirán la misma carga de emoción que sienten los soldados de hoy en día antes de entrar en acción. Todos los soldados sentirán un subidón extremo de adrenalina, una sensación muy potente y también una inyección de puro miedo. Será la culminación de muchas emociones absolutamente extremas y estarán dispuestos a morir por una causa o por la propia supervivencia de su raza. Mientras los persas se acercan aún queda tiempo para que el rey Leónidas recuerde a sus hombres su deber como espartanos. También eso demuestra que los espartanos estaban en gran forma. el hecho de que un rey de 60 años pudiese liderar a sus tropas. Los persas lanzan su ataque. Oleadas y oleadas de infantería se adentran en el estrecho paso. Jerjes envió primero no a sus mejores tropas de infantería sino a unas de segunda categoría por así decirlo. Es decir no estaba muy lejos de las mejores pero sí por debajo de ellas. Son miles de soldados contra 300. Los persas esperan una victoria fácil. pero los espartanos resisten con firmeza. Para los espartanos es como un ejercicio de adiestramiento. Esos tipos están alineados para ser asesinados porque hay una lanza y media apuntando a cada persa y los persas pueden esquivar una pero entonces el astuto y avispado espartano que está situado al lado utiliza su lanza y lo mata. El estilo de combate que practica la falange es uno de los más brutales que se han visto en todos los tiempos. Tienes a la mayoría de tus oponentes a menos de dos metros de ti. Puedes oír los gritos de aquellos a los que atacas. Incluso sientes el impacto del arma cuando penetra en el cuerpo del enemigo. Era algo así como ser arrojado a una picadora de carne. Cuando se dan cuenta los persas están luchando entre charcos de sangre sobre los cadáveres de sus camaradas caídos. Ni siquiera tienen estabilidad para permanecer en pie. Es una zona de muerte y se convierte en una masacre mecánica más que en un combate de guerra. Al final del primer día los espartanos han asesinado a miles de persas y apenas han sufrido pequeñas pérdidas. Leónidas y sus hombres están confiados en poder resistir. Cada día que pasa cuenta a favor de la libertad de los estados griegos. Pero entonces Leónidas escucha una noticia aterradora. Existe una ruta secreta entre las montañas por encima de las termópilas. Si los persas descubren esta ruta podrán esquivar la línea defensiva espartana y atacar por la retaguardia. Leónidas necesita mantener a sus propios hombres en el frente así que envía a una reserva de griegos locales. Leónidas envió a un contingente de griegos de la ciudad de Focas para proteger el paso frente a la posibilidad de que los persas atacasen por la retaguardia. A la mañana siguiente el emperador persa ordena a nuevos soldados que se preparen para atacar. No son soldados corrientes, son sus mejores hombres. A Jerje solo le queda una única opción. tiene que recurrir a sus propias fuerzas especiales de élite para intentar derrotar a los espartanos. En este caso, son los inmortales. Son muy buenos luchadores y son la élite. Son las mejores tropas del enemigo. Les llamaban los inmortales porque eran 10.000 en número y siempre que un miembro de su contingente moría era inmediatamente sustituido por eso eran siempre 10.000. Una vez más lo tienen todo en contra. Son 10.000 contra 300 espartanos. Pero la reputación de los inmortales no preocupa a los espartanos. Acogen con satisfacción el nuevo desafío. Era su oportunidad de demostrar al mundo griego y a los persas de qué eran exactamente capaces los espartanos. Embotellados en el pequeño paso ni siquiera los inmortales pueden romper la defensa espartana. La mayoría de las lanzas persas tienen menos de 2 metros de largo y son más ligeras. Cuando te enfrentas con las lanzas espartanas de 2,5 metros de largo no puedes atravesar este muro de puntas de lanza. Es un combate cara a cara en su vertiente más brutal. Los persas llegaron a perder a un hombre cada tres o cuatro segundos durante algunas fases concretas del combate. Pero la batalla también pasa factura a los espartanos. El combate siempre es terrorífico. Las presiones sobre el cuerpo son inmensas. Se te seca la boca. Se te desboca el corazón. El ácido se acumula en los músculos. La mayoría de las personas solo podrían combatir durante unos minutos antes de necesitar tomarse un respiro. Las termópilas en agosto son como una caldera. Se alcanzan temperaturas de hasta 40 grados centígrados. Para los espartanos se trata de un largo y caluroso día de combate, una prueba incluso para su resistencia. Gestionar sus escasos recursos en estas duras condiciones constituye el mayor desafío para el rey leónidas. Actúa como líder global del ejército griego. Decide a qué contingentes les toca luchar, en qué momento, a cuáles les toca descansar. También tendría el mando general de la logística y de todo lo relacionado con la defensa. El agua es una de sus principales prioridades. Para luchar completamente armados bajo el intenso calor de agosto, sus hombres necesitan unos 10 litros al día. Leónidas había sido listo. Había situado su fuerza defensiva justo en la salida de la principal corriente de agua. Preparados para avanzar. Adelante. Los espartanos están también adiestrados que controlan el campo de batalla. Pueden ejecutar maniobras que requieren gran disciplina, como simular una retirada. Hay una enorme cantidad de cadáveres amontonados delante de los espartanos, así que lo que hacen los espartanos es retirarse una pequeña distancia. Preparados para retirada. Retirada. Eso significa que los persas que están avanzando deben escalar sobre las pilas de cadáveres de los suyos, lo que altera su propia formación, y después bajar a una pequeña zona del campo de batalla donde los espartanos pueden derrotarlos de nuevo en el combate cuerpo a cuerpo. Los espartanos, al retirarse, pueden reformar instantáneamente ese muro de escudos, ese muro de metales, tendones, músculos y madera, como un objeto sólido contra el que choca el enemigo. Después de eso, ya pueden seguir matando. para los inmortales, acercarse al frente supone encontrarse con una imagen sobrecogedora. No es el lugar donde vas a ganar, es el lugar donde vas a morir. Las dos fuerzas de élite batallan durante todo el día. Ninguna está preparada para rendirse. cuando se pone el sol sobre las termópilas, otros miles de persas han muerto. Tras dos días de combates, los espartanos siguen manteniendo el control del paso. Solo necesitan conservar la disciplina y el coraje. Pero esa noche se produce la catástrofe. un griego local que pertenece al grupo de los que no se han unido a la resistencia se acerca a Jerjes. Como es habitual en Grecia, los vecinos no se llevan muy bien. El traidor griego le desvela la ruta secreta sobre las montañas. Si los persas logran alcanzar la costa tendrán a los espartanos rodeados al amanecer. En el estrecho paso de las termópilas Leónidas y sus guerreros espartanos están exhaustos pero orgullosos. Han contenido la amenaza persa durante dos largos días. pero no tienen ni idea del nuevo peligro que se avecina desde la montaña bajo la que se encuentran. Esa noche los inmortales comienzan a escalar la cresta de la montaña sobre la posición de los espartanos. Las misiones nocturnas son casi inauditas en las guerras antiguas debido a la confusión que puede generar la oscuridad. Esto demuestra lo desesperado que estaba Jerjes por expulsar a esos griegos del paso de las termópilas y lo efectiva que estaba siendo la estrategia de defensa de estos. El plan de los inmortales es rebasar la posición de los espartanos e iniciar un ataque desde la retaguardia con la primera luz del día. Leónidas cree que tiene esa ruta cubierta pero los griegos que ha enviado no son espartanos son guerreros improvisados y por lo tanto no son rival para los inmortales. Los persas inician el descenso por detrás de las posiciones griegas. Los mensajeros de los griegos que protegían la ruta corren para informar a Leónidas y el resto de griegos de que están a punto de ser rodeados. Esto cambia toda la misión. Leónidas recibió la peor noticia posible. Estaba a punto de ser rodeado. Su posición iba a ser engullida. Pero los espartanos nunca se rinden. Leónidas ha jurado contener a los persas el mayor tiempo posible y eso es lo que va a hacer. Por una parte no podía simplemente escapar porque la huida no está en el vocabulario militar de los espartanos. Así que debe quedarse y sacar el máximo partido de la situación en la que se encuentra. Leónidas comprende que no puede ganar una batalla en campo abierto. Es ahora según una versión de la historia cuando Leónidas recurre a los hombres de Cripteia la fuerza de operaciones secreta de los espartanos. El plan es decapitar al ejército persa matando a su emperador Jerjes. ¿Quería únicamente morir con las botas puestas? ¿O quería matar a Jerjes en un intento por así decirlo de descabezar a la serpiente con la esperanza de que el resto del ejército persa se derrumbase y se volviese a Persia? Si puedes eliminar los mecanismos de mando y de control eliminas la cohesión del ejército. Es una misión que resultaría muy familiar para las fuerzas especiales de hoy en día. Leónidas ordena un asalto nocturno desde la retaguardia de las líneas enemigas con un objetivo específico. Para actuar de noche necesitas estar plenamente alerta y con todos los sentidos centrados incluido un sexto sentido para poder estar atento a lo que te rodea pero también ser consciente de tus propios movimientos y acciones. Desde su base en la playa la ruta más obvia para alcanzar al campamento persa es seguir la línea de la costa. Debes contar siempre con el factor sorpresa especialmente de noche. Eso te da confianza en tu capacidad para completar la misión. El primer problema al que se enfrentan los espartanos es como infiltrarse en las líneas exteriores de defensa. El reflejo de la luz de la luna podría traicionarles así que envuelven sus espadas de hierro pulido. Esta forma de combate es exactamente la misma que cripteia inculcaba a los jóvenes espartanos a medida que progresaban en su sistema educativo. Los guardias persas no esperan ningún problema pues las misiones nocturnas son muy poco habituales. Al ejecutar un asalto nocturno contra un campamento o una posición enemiga tienes la adrenalina por las nubes. El objetivo era llegar a la tienda de Herges que debía ser muy fácil de localizar puesto que Herges traía su caravana traía sus esclavos sus mujeres eso era lo que hacían los reyes persas. Los espartanos preparan sus armas desenfundan sus temibles espadas brutalmente efectivas su filo corto y grueso puede provocar heridas espeluznantes primero deben deshacerse de un centinela deben hacerlo con un arma diferente en silencio al estilo clásico de cripteia con un cuchillo habían hecho ese tipo de cosas cuando eran chicos de 16 17 y 18 años esa idea de realizar ataques específicos contra un único objetivo los atacantes espartanos se acercan al campamento principal persa deben localizar al emperador fuertemente protegido y matarlo lo más probable es que utilizasen sus espadas para derribar a todo persa que se interpusiese en su camino mientras intentaban encontrar a Jerjes no está claro qué sucede a continuación pero el emperador persa sobrevive al amanecer lo único que pueden hacer los espartanos restantes es un último esfuerzo heroico pero ahora los persas pueden atacarles desde ambos lados la falange es básicamente inútil no puede defender dos direcciones al mismo tiempo así que los espartanos se retiran a una pequeña colina para defenderse preparados para retirada retirada a estas alturas muchas de las lanzas griegas están rotas así que los espartanos y los demás griegos recurren a todo aquello a lo que pueden echar mano descansen cuando la falange se rompe cuando se pierde la cohesión de la unidad es cuando se necesita un arma para el enfrentamiento cuerpo a cuerpo pese a luchar con espadas terriblemente cortas incluso con lances rotas los espartanos no se rinden finalmente tras haber perdido ya unos 20.000 hombres el emperador persa decide terminar con los espartanos desde una distancia segura llama a sus arqueros ni siquiera esto desarienta a los espartanos alguien dijo los persas tienen tantos arqueros que cuando lanzan sus flechas no dejan ver la luz del sol ante eso Dieneques porque incluso sabemos el nombre del espartano dice genial así podremos luchar a la sombra cuando puedes disparar suficientes flechas como para tapar el sol está bien los espartanos pueden luchar a la sombra pero finalmente esas flechas acaban dejando huella pese a ver la muerte de cerca los espartanos siguen luchando leónidas está gravemente herido el último de los 300 cae a su lado pero el sacrificio de los espartanos no ha sido en vano lo que logró la defensa de las termópilas fue ganar más tiempo para los griegos más tiempo para reunir a su ejército más tiempo para prepararse para la eventual invasión del sur de grecia por parte del invasor persa al cabo de un año la fuerza imperial de jerges cae derrotada tanto por tierra como por mar esparta y sus aliados griegos conservan su libertad la intrépida reputación de las fuerzas especiales de esparta se forjó en las termópilas un epitafio recuerda su heroica resistencia ve caminante y cuenta a los espartanos que obedientes a sus leyes aquí yacemos 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 Gracias por ver el video.